ADRN Sports Seguimos activando tus sentidos Estás escuchando ADRN Sports Seguimos activando tus sentidos Estás escuchando ADRN Sports Seguimos activando tus sentidos Estás escuchando Hola, hola, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? Yo soy Ana Laura Rosas Y estamos aquí en Psicólogos al Desnudo Muy contenta de estar aquí con ustedes un jueves más Y feliz porque además hoy tengo una invitada súper interesante Que me encantaría Que todas sus dudas Todas sus preguntas Se las puedan Nos las puedan dar a conocer Para que podamos ampliar El tema del día de hoy es un tema bien interesante Se llama BDSM Feminista Y entonces tengo Como invitada conmigo A mi querida amiga Gabriela Merlos Mejor conocida como Cristal de Sade Que ella nos va a platicar Todo lo que queramos saber Acerca de lo que es el BDSM Y esta propuesta moderna, nueva De un BDSM Una práctica erótico-sexual Dirigida hacia las mujeres Para y por el placer de las mujeres Pero bueno, ya lo iremos platicando Y entonces yo feliz de estar aquí con ustedes Les recuerdo, soy Ana Laura Rosas Estás en Psicólogos al Desnudo Y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy Ya tengo a Cris por ahí Hola Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenida Hola Ana Muy buenas tardes Muchísimas gracias por la invitación No, feliz de que estés aquí conmigo En Psicólogos al Desnudo Le comentaba a nuestro auditorio Que se está conectando con nosotros Que eres sexóloga Y eres una, a mi gusto De las más grandes conocedoras De las prácticas BDSM Además con propuestas bien interesantes Pero bueno, quiero que empecemos Para la gente que no conoce mucho De estas prácticas ¿Qué es el BDSM, Cris? Ok, el BDSM son unas siglas Que aparecen a finales de En la década de los noventas más bien Junto con internet Que se acuñan para identificar Todas las prácticas que tienen que ver O todas las vivencias que tienen que ver Con la sesión erótica del poder Y con el sábado masoquismo Entonces, lo que se hace Bueno, en una universidad En aquel entonces Con este internet Pues que solamente era a través de letras Casi no había imágenes Ni nada de esto Había un tablero de noticias De una universidad Y en esa universidad Un profesor Pues estaban teniendo una charla Sobre sábado masoquismo Y un profesor dijo A ver, la palabra sábado masoquismo Tiene muchísimo peso ¿No? Peso negativo generalmente Dice, entonces Mi propuesta es Que ya no le llamemos sábado masoquismo Le llamemos B diagonal D diagonal S Diagonal M ¿No? Ya después se quedó como B de ser Y esto precisamente Como una búsqueda Para poder Quitarle lo patológico O el estigma negativo Que tenía Que tiene todavía La palabra sábado masoquismo Entonces ¿Qué significa en esta sigla? Significa B de bondad B de dominación y disciplina S de sumisión y de sadismo Y M de masoquismo Entonces Actualmente Hay algunos grupos Algunos Que están proponiendo Que se agregue una K Al final O sea Que sea B de C M K ¿No? Haciendo alusión A que la K Tiene que ver Con más cuestiones Como Kinkis En el sentido Por ejemplo De los fetiches Ajá Aunque el fetiche Siempre ha estado presente O la mayor parte En la mayor parte De las prácticas Puede estar presente No se consideraba Parte del B de C M Ajá Entonces La propuesta Está así como No pues vamos a cambiarlo Porque en realidad Si está Dentro del B de C Está presente ¿No? Entonces bueno Está esta otra propuesta Que es B de C B de C Pero hasta ahorita Pues B de C Eso es lo que significa Y algo que es Muy importante Que nuestro auditorio sepa Es que Como bien nos dice Este Gaby Estas eran prácticas Que todavía Hasta No hace mucho Y que mucha gente Todavía las cree O las vive O las siente Desde Desde A veces Desde los mismos Sexólogos O médicos O psicólogos Y evidentemente La comunidad en general Este Eran consideradas Prácticas Perversas Prácticas Que Que daban una Conotación de enfermedad Emocional Sexual Mental O de estos estilos No Hoy Hoy las tenemos que considerar Como expresiones comportamentales De nuestra sexualidad Son formas alternativas No buenas No malas Solamente existen Solamente son Y que hablan De la inmensa Y gran diversidad Que 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 somos Como seres humanos En realidad Y que Nuestra Sexualidad Como nuestras emociones Como muchas cosas De nuestra vida Son diversas ¿No? Entonces Esta es una parte Que creo que es bien importante Que hagamos Énfasis Porque todavía Por ahí a la fecha Hay gente que dice Híjole No es que ahí hay Rollos que no están saludables Y estas cosas ¿No? Creo que es muy importante Que hagamos este énfasis A ver Cris Y dime ¿Podemos hablar De escuelas O líneas De pensamiento En el BDSM? A mí me parece Me parece que sí Me parece que hay Por lo menos Tres Bastante Bastante Marcadas ¿No? Una Que es la que está Digamos Así Previa A los 80 En esta En esta En esta línea De pensamiento Que se origina De hecho es antes De los 80 Es entre los 50 Los 50 Y los 80 Existe una línea De pensamiento En donde Es como Pensar que la persona Sumisa Es completamente Un objeto A disposición De la persona Dominante ¿No? Y de ahí No se movían Además de que era Principalmente Heterosexual O gay No había No había Esta posibilidad Ni siquiera Esta apertura Como para observar Otro tipo De identidades ¿No? Y de mujeres Bueno No se diga No se diga Otra cosa ¿No? Se pensaba En las mujeres Dentro del sadomasoquismo Como solamente Sumisas O esclavas sexuales Entonces A finales De los 70 Principios De los 80 Aparece En la escena Pat Califia Pat Califia Fue Bueno Actualmente Es un hombre Trans En aquel entonces Todavía estaba Con su identidad Femenina Bueno De mujer Y lo que Él hizo En aquel entonces Fue meterse A los clubs Gays Para retomar Ciertas cosas Y aplicarlas En la comunidad Lésbica Entonces Él empezó A como A generar Contenidos Que iban dirigidos A mujeres Lesbianas Que también Estaban viviendo El sadomasoquismo Entonces Ahí empieza A haber también Una apertura Hacia un pensamiento Más Pangénero Que incluyera A todas las personas Conforme va avanzando El tiempo En los 90 Que es cuando Aparece Las letras Estas De BDSM Y que Coincide Con la aparición De internet Aparece también Una Corriente De pensamiento O se empieza A publicar En los sitios De internet En donde Se retomaban Muchas de estas Ideas De Pues de este BDSM Antes de Los 80 En donde Se retomaba La idea De que El sumiso También era Una persona Objeto Que no podía Decir Absolutamente Nada Que la persona Dominante Era la que Era como Responsable De absolutamente Todo lo que Pasara ¿No? Que nada más Había como Dos O a lo mucho Tres roles Dentro Del BDSM Y además De esto Pues basa Mucho De la simbología Por ejemplo En libros Como Historia De O ¿No? Entonces Sigue avanzando El tiempo Y a principios De los 2000 Más bien En la primera En la segunda Sí, en la primera Década Del 2000 Pero a finales Con la aparición De las redes Sociales Ajá Se hace Otro Otro Pues otro Mundo Por decirlo De alguna Forma Antes no era Tan accesible Si bien había Pues como Muchos grupos De MSN Por donde Compartías ¿No? Y estaban Estos pensamientos Super cuadrados Ya había Algunos Algunos Bosquejos De otro Otros pensamientos De BDSM Pero todavía No se concretaban Con la aparición De redes Sociales Esto tiene Un boom ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque por ejemplo Por lo menos En nuestro país En Hi-Fi Que fue el primero Que estuvo En México Pues tenía Mucho impacto Y luego Posteriormente Con Facebook Cuando la gente Empieza a Sumarse a esta red Social Pues la encuentra Como un canal Para poder Pues contactarse Entonces en Facebook Empiezan a aparecer Un montón de grupos A la par que Obviamente La censura ¿No? De Facebook Y en estos grupos Todavía traíamos Arrastrando Pues todos estos Pensamientos Ochenteros Y noventeros Yo diría Que más o menos Como 2015 Sí, yo creo que sí Por lo menos Aquí en el país Empiezan a generarse Otro tipo De pensamientos Ya con una perspectiva Más de género ¿No? Y también con una Un cuestionamiento Político En el sentido De que Muchas personas Pensaban O piensan Todavía Que el BDSM Sería como Una burbuja Que está completamente Fuera del sistema Entonces Como está fuera del sistema Pensamos que Pues ahí no pasa nada Que todos son Buenitos ¿No? Que todos son Superabiertos Que el machismo No afecta Etcétera Etcétera Entonces Esta nueva línea De pensamiento O esta forma De pensar Lo que nosotros Proponemos es No O sea A ver El BDSM Está directamente Afectado Por el sistema Patriarcal En el que estamos Y por lo tanto Se van creando Imaginarios Alrededor de los roles Alrededor de las mismas Prácticas Que muchas veces Coartan La libertad De las personas Para expresar Para expresarse Como quieran ¿No? Expresar Su sexualidad Entonces Pues bueno Aparecen Aquí en México Sin embargo En otros países Ya se había estado Originando Estos cuestionamientos Entonces Bueno Empiezan a aparecer Aquí en México Y empezamos Pues como A tratar De generar contenidos Y a tratar Por lo menos Desde Calabozo Que es el grupo En donde yo estoy ¿No? El grupo De donde soy fundadora De tratar De generar Talleres Con esta nueva Perspectiva ¿No? Una perspectiva Más plural Una perspectiva Que sí cuestiona Una perspectiva Que trata De que las mujeres Pues Tomen el BDSM En sus manos Y hagan con él Lo que necesiten Para ellas ¿No? Al revés Entonces Pues bueno Yo diría Que son esas tres O por lo menos Desde donde yo lo veo Sería para mí Esas tres Como formas De pensamiento Ok ¿Por qué ves La necesidad En 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 la comunidad BDSM De De Hacer Precisamente Esta como Cuestionamiento O actualización En realidad De 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 Formas De De mirarnos De pensarnos De sentirnos Este Al final La comunidad BDSM Como algunas Otras comunidades Han estado Siempre como Ya sabes Segredadas Hoy muy abiertas Antes No tanto Antes Mucho más Escondidas Y Y Y no era común Que la gente Comentara Yo pertenezco O voy a un taller Por ejemplo Bueno es más Creo que ni siquiera había Esas cosas ¿No? Pero ¿Por qué ves Esta necesidad O por qué calabozo De lo que Que es la comunidad Que De la que tú eres Fundadora también Este Se da la tarea De hacer Esta Estas cosas Mira El De cuando yo Cuando yo comienzo En BDSM Por ahí Del 2003 O 2004 Yo entro Pues bien Novat Bien novatota ¿No? Como todas Todos Mis primeros acercamientos Con BDSM Fueron a través De relatos Yo leía relatos Y pues en estos relatos El BDSM Que a mí me reflejaron Siempre fue este De la persona Sumisa ¿No? En especialmente Especialmente Las mujeres Pues están ahí Completamente Como objetos ¿No? Entonces conforme Yo me voy Involucrando En la comunidad BDSM Cuando empecé Yo a conocer A la comunidad Aquí en México Pues me doy cuenta Que efectivamente La comunidad Se movía alrededor De todo eso Y yo En aquel entonces Pues le quise Entrar Me quise integrar ¿No? Y resultó Que había muchas cosas Que a mí no me hacían Click No, de verdad No me hacían click Entonces yo Desde aquel entonces Empecé a cuestionar Algunas cosas Pero pues todavía La verdad es que no tenían Ni siquiera Conocimientos de género Ni nada de eso Simplemente era Desde mi vivencia Entonces Empieza a pasar El tiempo Y Más o menos Como por 2004 2005 Tuvimos la oportunidad Marquez y yo De estar en un Diplomado de sexualidad Humana Este Diplomado de sexualidad Humana Literal Nos viene a desestructurar Todo lo que nosotros Pensábamos y sabíamos ¿No? Acerca de la sexualidad En general Y pues empezamos A cuestionar También muchas cosas Que empezábamos A notar Dentro del BDC ¿No? Yo Con esto Coincide también Con una Con mi entrada Más fuerte Digámoslo así Hacia los feminismos Es decir Me empiezo a interesar También Pues ya Más estructurada Como Estudiar más ¿No? Sobre los feminismos Nada más posicionarme Como de Es que queremos Todos los derechos ¿No? Por decir algo No, no, no O sea Observar más cosas Entonces coinciden Estas dos 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 Situaciones Y yo empiezo A notar En calabozo Ciertas Actividades ¿No? Y ciertos comportamientos Que a mí La verdad También Ya me estaban Incomodando Muchísimo En esos años Empieza Incluso Empezamos A tener Ciertos Choques En posturas Entre la La administración Que estaba En aquel entonces Y muchas cosas Que yo les hacía Notar ¿No? Y era así Como no, no A ver Esto no está pasando Eso no es Etcétera Etcétera Conforme va pasando Con más tiempo Marqués también Se mete a estudiar Más Estas cuestiones De género Y todo eso Y pues también Empieza A Darse cuenta ¿No? Aparte de una serie De cosas que estuvieron Pasando ahí Con varias personas Que estaban En las comunidades Y pues bueno Nos damos cuenta Que es necesario Para tratar Como de Evitar Los abusos Que estábamos Viendo En ese entonces ¿No? Y en mi caso Pues empiezo yo A trabajar Con mujeres Prácticamente Desde que empezó Calabozo Había grupos Lo voy a poner Así Separatistas Aunque yo sé Que a la mayoría Le choca Esa palabra ¿No? Pero bueno Grupos de mujeres Estábamos organizando Un grupo de mujeres De calabozo Para trabajar Temas Para platicar Sobre temas Y para hacer actividades En donde pudiéramos Expresarnos plenamente Y preguntar Sin temor Entonces Pues bueno Vuelvo a retomar Esta idea Y sale lo que fue El primer curso De BDSM Para mujeres En este primer curso Empezamos a tener Este acercamiento Con los feminismos También ¿No? Y empezamos a ver Que había muchas cosas Que no nos hacían Click Y pues bueno Ya de ahí Para el real ¿No? Entonces La necesidad Fue esa O sea Sí Un crecimiento Personal Para comenzar ¿No? En el sentido De que no me hacían Click las cosas A mí Y después Pues ya con las compañeras Que se unieron Al primer proyecto Aquel Aquel que tuve Pues bueno Me di cuenta De que sí Íbamos por ahí ¿No? Que sí había más Mujeres A las que les estaba Como cuestionando Como haciendo mucho ruido Todo esto Y pues Por eso fue Yo Digo tú y yo Nos conocimos En uno de tus cursos Este En realidad Como te lo he dicho El Llegar A calabozo Este Tenía como Dos objetivos Uno que tenía que ver Con una cuestión Más de índole profesional La consulta La 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 Y otro Con Con lo que Haga el tiempo Algo La gente La gente que me conoce Lo sabe Siempre me ha caracterizado Que es la curiosidad Y el A ver Ya me contaron algo Y a ver O sea Yo no me quiero quedar Nada más con la superficie Sino vámonos más al fondo ¿No? Y en ese fondo Pues encuentras Que efectivamente Tus placeres Pueden ser tan diversos Y tan abiertos Como a ti te dé la gana ¿No? Y que tú Y que tú pones tus límites Y tú pones tus cosas Yo igual De igual manera Te he compartido Como en este En este primer acercamiento Hay muchas cosas Que como bien lo dices Hacen ruido Es Esto no me gusta Esto no No estoy de acuerdo Esto no O sea No Y no quiere decir Que en todo Sino como había ciertos aspectos En los cuales dices A ver Sí Pero no No del todo ¿No? Y yo creo que precisamente Esta es la La bendición de esta era Que podemos Cuestionar Y que Necesitamos entender Que no todo es Un manual escrito En donde las cosas Están dichas Y así se tienen que hacer ¿No? Entonces Este Y que por eso En la práctica sexológica Yo me he encontrado Con gente que dice Me da curiosidad Tengo ganitas Pero Esto no me gusta Esto no me gusta O no me gustaría esto Y Y simplemente En el momento En el que le dices Oye a ver De toda La diversidad Gigantesca De prácticas Que hay Tienes la opción De elegir Las que te gustan Y las que no Ah de veras Entonces si le entro ¿No? Entonces Yo creo que esa es la parte Este Bien interesante El trabajo que ustedes Están haciendo De tener esta Apertura Y de darle a la gente Y de darle a la gente Información Que esa es la riqueza Que yo veo En ustedes ¿No? Este Que tienen esta Esta bondad Y esta generosidad De compartir Y de Y de Este Decir Y no me creas Porque yo lo he escuchado De ustedes ¿No? Y no me crean O sea Cuestiónalo Acomódalo Revísalo en ti Y llega Hasta donde tus límites Este Y tus placeres Y tus gustos Y tus necesidades Este ¿Cómo se llama? Te invite ¿No? Y entonces Y cuestiona Y siempre cuestiona Pero a ver De la La gente que nos está viendo Por eso Por eso empezaba Con la definición De BDSM Y esta Esta parte histórica Que me Que me estás contando ¿Qué le podemos decir? Que digamos Yo sé que es Es inmensa La diversidad De prácticas Pero ¿Cuáles serían Como las más Las más comunes O las que Tú más has visto Que se juegan Que se practican ¿Qué nos podrías contar? Mira Yo lo Lo que he notado Es que por ejemplo Cuando Cuando Las personas Entran Desde la pareja Es como Como Para tratar De meter Un poco De De Diversidad De De Actividades Al dormitorio ¿No? Entonces Generalmente Generalmente Entran Con una idea Por ejemplo De lo que Han visto En películas Como Obviamente 50 sombras De Grey ¿No? En donde Es más bien Un Bueno 50 sombras De Grey No es BDSM Pero bueno Una Una onda De Te privo De los sentidos ¿No? Te doy Unos azotitos Y te cojo Te cojo Rico ¿No? Prácticamente Esa es la La imagen Que da Este Pues la mayoría De las películas Que tienen Como algunas Temáticas BDSM ¿No? Entonces La gente Llega Para interesarse Sobre cómo Puede hacer Todo eso Y de pronto Se topa Con que La comunidad Tiene un Imaginario Enorme De lo que Debería De ser El BDSM Entonces Empiezan A toparse Con ideas Como de Por ejemplo Que solamente Hay dominantes Y personas Sumisas ¿No? Que a veces Si hay switch Pero generalmente Son como Indefinidos ¿No? Personas Indefinidas Empiezan A encontrarse Con que Hay protocolos ¿No? Y entonces Muchas Muchas personas También se desaniman Porque Pues es algo Así como De O sea A ver Lo que queremos Es meterle Diversión ¿No? A nuestras A nuestros Encuentros No meterle Tanto Tanto Choro ¿No? Tanta Imaginación Entonces Pues bueno Se van Se van Involucrando Y Generalmente También Las primeras Prácticas Que empiezan A hacer Entre ellos Son Prácticas De Limitación De los Sentidos ¿No? Te decía Hace un momentito La cuestión De la vista Empiezan A sumar Cosas Como Nalgadas Porque es De las Cosas Más Sencillas Que se Pueden Hacer ¿No? También Algunos Se animan A hacer Bondage Que también Hay que decirlo O sea El bondage Tiene Una serie De Pasos Que hay que Hay que aprender Para no Lesionar A la persona Con la que Yo estoy Jugando ¿No? Con la que Estoy sesionando Entonces Bueno Se avientan A hacer Bondage A veces Pues desde Este desconocimiento Poniendo en peligro A la otra Persona ¿No? Con material Que a lo mejor No es tan Adecuado Para poder Hacerlo Pero bueno Se avientan También Se avientan Por ejemplo Con Aplicación De cera ¿No? Entonces agarran Agarran Cualquier vela Así es Agarras cualquier vela Y te la viertes ¿No? Porque es lo más sencillo Pero también O sea También hay Ciertas ceras Que son adecuadas Y otras Que definitivamente Deberíamos Evitar en lo más posible ¿No? Entonces bueno Me parece que son Son Esas prácticas Son por la Por medio De las cuales Se van acercando Ahora También tengo Que decirlo Hay muchas personas Que se acercan Porque piensan Que BDCM Es igual a sexo fácil A sexo O sea Pongo lo de fácil Entre comillas ¿Vale? A sexo Como dicen también Sexo líquido Sexo Muy fácil De muy fácil acceso ¿No? Cosas de ese estilo Y pues la realidad Y sin compromiso Y la realidad Es que no O sea La comunidad No se mueve Tanto así ¿Por qué? Porque pues Necesitas tener Tener cierta Confianza En la otra persona Para poder Permitirle que haga Ciertas prácticas Contigo Ojo Yo no digo Que por ejemplo En una fiesta No pasen Estas reuniones De una sola vez Estos encuentros De una sola vez Sí Pero Pues esas Son fiestas ¿No? Ya cuando tratas Como de Entrarle más Generalmente Te involucras En unas relaciones Más Este De más Conocimiento De la otra persona Echendo Con el copete Para todos Los Pero bueno Estamos ya por corte Creo que vamos a dar Este A dar un espacio Para Para corte Es este Y comentarios Pregunten Pregunten lo que quieran saber Este No necesitamos ser Practicantes De BDSM Ni siquiera Nos tiene que gustar Pero la verdad Es que Sí creo Que tenemos La obligación De informarnos De informarnos Porque De dar Entonces Una posición Diferente A esas creencias Que la gran mayoría Venimos arrastrando Yo le compartía A Cris Cuando recién la conocí Este Yo hice mi posgrado Hace veintitantos años En sexología Y evidentemente Hace veintitantos años Este Ni siquiera Bueno Las siglas existían Pero en realidad El criterio diagnóstico Se llamaba Sádico Y masoquista Y era una parafilia Y este Y estaba Que Clasificada En el BDS En el Ya saben Esta biblia De la psicología Bueno Aquel era como el tres Ahorita ya estamos En el cinco Y entonces Muchos Muchos profesionales De la salud Psicólogos Sexólogos Que Este Que Que nos formamos Hace Hace algunos ayeres Este Venimos con esta tradición En la La realidad Es que la vida Nos ha venido A obligar A informarnos Y a darnos cuenta Que En realidad Hoy Hoy miramos Las cosas Como expresiones Comportamentales De nuestra sexualidad Como expresiones De la diversidad Que somos Los seres humanos En donde podemos Este Depositar Particularmente Cuando hablamos De sexualidad Este Prácticas Eróticas Prácticas Sexuales Y prácticas Hasta Vinculares Amorosas Profundas ¿No? Entonces Este Que creo que es Importante Porque hay muchas Ideas Erróneas ¿No? Entonces Vámonos a corte Estamos En psicólogos Al desnudo Yo soy Ana Laura Rosas Y estoy Con Gabriela Merlos Estamos hablando De BDCM Feminista Regresando Del corte Vamos a enfocarnos Un poquito Más Sobre esta Posición Que Gaby Nos está Compartiendo Gracias No se vayan ¿Cómo olvidar La famosa frase De los cuates De provincia? Con el programa Cuates de la provincia O sea Está un poquito Oxidadona Pero Existe todavía Mercado Chacón Arturito Hola George ¿Cómo estás? Recuerda temas Del pasado Y vive temas Actuales Con Jorge Alberto El señor Aguilera Al aire Ahí Fue la La locación De casi Todo La película Y me acuerdo De ese día Porque hice Un berrinche Todos los jueves A las 8 de la noche En compañía De Chela Aguilera Ahí está en el universo La de Alponcina Y el mar Entonces Si me puedes Chismear tantito ¿Cómo es trabajar Con ella? ¿Y le parece? Sí, claro Sí me parece Muy guapo El joven Sí Un hombre Que nació No nació En México Aquí Por ADR Networks Activando Tus sentidos Ya estamos De regreso Estamos en Psicólogos Al desnudo Yo soy Ana Laura Rosa Psicóloga Sexóloga Ya saben Estamos en Psicólogos Al desnudo Y estoy con Gaby Merlos Y estamos Hablando De BDCM Feminista Antes Antes de Darle la palabra A Gaby Quiero mandarle Saludos A quienes nos han Escrito aquí En el chat Está Rosaura Gracia Querida Rosaura Yo también Te quiero Un chorro Saludos También para ti Alejandra García Saludos Desde San Francisco Del Rincón Guanajuato También un abrazo Fuerte Y Lupita Rodríguez También Saludos Para ti A ver Gaby Hablábamos De las prácticas Ya hablamos Un poquito Del contexto De que es El BDCM ¿Qué podríamos Decir Que es El BDCM Feminista? Ok Bueno Mira Te voy a decir Algo Desde los Feminismos Hay Varias Costuras En cuanto Al BDCM Generalmente También está Polarizado Hay quien Dice Que no Que no Puede No puede Haber Un BDCM Feminista Porque la mayoría De las prácticas Que llevamos A cabo Pues son Reproducciones De Suspuestas Reproducciones De violencias Machistas ¿No? Entonces Por eso Es que dicen Que no Que no se puede Y hay otros Feminismos Que hablan Sobre Que pues Que realmente O sea Si tú quieres Hacer Con tu cuerpo Si quieres disfrutar A través de tu cuerpo Por medio De estas prácticas Pues está bien Que es una forma De empoderar También Empoderarte De tu propio cuerpo Empoderarte De tu propio placer Que siempre 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 Pues ha sido Negado Hacia nosotras ¿No? Desde una Una autoerotización Hasta Participar En ciertas Actividades Eróticas Porque está Mal visto ¿No? Se dice que es A putas Así literal ¿No? Entonces Ajá Entonces Pues bueno Precisamente Estas propuestas Feministas Vienen de ahí ¿No? De esa idea De no, no, no O sea A ver Vamos a tener Una actitud Pro-sex También ¿No? Una actitud Positiva Ante la sexualidad Humana Una actitud En donde tú Tienes la posibilidad De decidir Cómo puedas Vivir esta sexualidad Incluyendo Fantasías Que quizás Tienen No quizás Que tienen influencias Del sistema patriarcal En el que vivimos ¿No? Entonces Pues bueno Ahí es de donde Donde se deriva ¿No? Yo te puedo decir Que hay Hay muchas Muchas Compañeras Que también están Trabajando BDSM Desde los feminismos ¿No? En México Está por ejemplo Alicia Delicia Y está Sabina Y ahorita Se me escapan Los demás nombres Pero sí hay Varias Varias Compañeras Entonces También obviamente Está el otro lado ¿No? Las compañeras Que dicen No, no, no O sea Esto es del diablo Y entonces Sacan desplegados ¿No? En donde te dicen No, es que esto Que estás diciendo No es No es así ¿No? O sea Tú no puedes decidir Tener una Una erotización A través de la violencia ¿No? Porque es lo que dicen Porque No, no estás decidiendo Libremente ¿No? Estás erotizando A tu A tu A tu opresor Entonces Bueno Yo por ejemplo Uno de los Cuestionamientos Que hago Es bueno A ver O sea Entonces ¿Cómo es la forma Correcta De tener erotización? Y porque una forma Correcta Sería Por ejemplo Lo voy a poner así Hacerlo de forma tierna ¿De dónde viene esa idea? ¿No? O sea La ternura Solamente es lo que es válido ¿No? O cualquier relación Que no implique ternura Entonces es Pues por esta influencia Machista O ¿Cómo? ¿No? O sea ¿Quién es la que lo dice? ¿Quién es la que pone esto Diciendo que pues No podemos tomar decisiones? Porque digo Si nos vamos a esta cuestión De las decisiones Pues realmente No decidimos Absolutamente Nada Porque ya todo estaba puesto Y la gran mayoría Llegamos a ello Sin cuestionarlo O sea Nos dijo Que sí tenía que ser ¿No? Así es Así es Entonces Pues bueno Estas posturas Están como Como contrapuestas ¿No? Yo la verdad Es que Lo que pienso Es que Las personas Deben de tener El derecho A decidir Cómo vivir Plenamente su sexualidad Y las mujeres igual ¿No? O sea Personas en general Me refiero Y las mujeres Hablando como género Que deben de tener Este derecho A disfrutar Sus cuerpos Como más les plazca Ahora También hay una confusión Muy grande Ahí De que Me pareciera Que solamente es Dominación Sumisión O dolor Solamente es dolor Y no O sea No necesariamente ¿No? Pueden también ser Juegos de control De la conducta Puede ser Sí dolor Ajá Pero no haber Nada de dominación Y de sumisión Simplemente el cuerpo Reacciona Hacia ciertos estímulos Y los interpreta Como satisfactorios Como placenteros Placenteros ¿Ok? Y pues ¿Qué pasa? O sea ¿Qué problema hay con eso? Es que yo creo que Lo que pasa Cris Es que mucha gente No conoce Esto Que Ustedes Mencionan Repetidamente En sus cursos Como Las reglas O como Esta parte De consensuado Seguro Que me gustaría Que lo comentaras Porque en realidad Este Lo que se ve Por fuera O lo que A mí me ha tocado Tanto escuchar O en su momento Años atrás Creer Y luego escuchar Es esta parte De sí Son reproducciones De actos de violencia En donde las mujeres Se meten ahí Porque les gusta Que se las chinguen Y son masoquistas Y la 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 Este Cuando Cuando en realidad Ya 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 conociendo Un poco El entorno La comunidad Te das cuenta De que De que hay Toda Una Algo que a mí Me ha parecido Fabuloso Que es esta parte De cuidados De cuidados Muchos ¿No? Entonces Me gustaría Que nos comentaras Esto A ver El BDCM Precisamente Con la aparición De internet Empieza a hacer Estos cuestionamientos ¿No? Que comentábamos En el primer bloque Y empiezan A aparecer Ciertas No sé Cómo llamarlo Valores Ciertos Ciertos Como Conceptos Que se empiezan A volver Como la guía Para tener Una práctica BDCM Fuera de abuso Entonces Aparece Por ejemplo Las siglas SSC Que es S Una práctica Sensata ¿Qué es una práctica Sensata? Es una práctica En donde tú sabes Perfectamente Qué es lo que Qué es lo que Lo que puede pasar En esa En esa práctica Puedes tomar La decisión De tomarla O de no Hacerla Dependiendo También De tus valores Y también O sea De valores Me refiero A lo que tú Creaste Es correcto Y También Le apuesta Porque Tú puedas Como Como Sí Como Estar Consciente De Tomar Esta decisión Fuera de Substancias Ajá ¿Por qué? Porque las substancias Que mueven La conciencia Así es Porque las substancias Lo que hacen Es mover Todo lo que está Ahí arriba ¿No? En el cerebro Y muchas veces No permite Hacer un consenso Pues desde La De la sensatez Entonces apuesta También por No No practicar BDSM Con substancias De ningún tipo Y ya después Pues bueno Ya le sirves ¿No? Y luego Es sensato seguro Haciendo referencia A que cada una De las prácticas Tiene Un Unos pasos Que hay que seguir Para que sean Lo más seguras Posibles Y que realmente Nadie salga Con un daño Real Pongo esto Entre comillas Lo de real ¿No? Me refiero a un daño Que no Que no Que no estuviera Planeado La palabra daño A mí me hace Ahorita muchísimo Ruro ¿No? Ayer justo Ayer lo Hablábamos Porque de pronto Cuando yo digo Daño Pues la gente Puede pensar Otras cosas ¿No? Pero bueno El caso es que Buscar que no Exista un daño Un daño real Y bajar cualquier Cuestión peligrosa O un daño Que puedan salirse Exacto Exacto Entonces pues bueno ¿No? Te dicen A ver Las cuerdas Tienen un protocolo De seguridad En donde tú No debes de pasar La cuerda Por abajo De la axila En la ingle Tampoco En las articulaciones Tampoco Hay que utilizar Cuerda De un determinado Tipo Sobre todo Por ejemplo Si quieres hacer Suspensiones No todas las cuerdas Son adecuadas ¿No? Debes de tener Cuidado con el nervio De los brazos Porque si no puedes Dejar inmóvil un brazo Etcétera 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 ¿No? Incluso por ejemplo En cosas tan sencillas Como dar una nalgada Hay técnicas Para dar una nalgada Y que suene más Que suene menos Que se sienta el dolor más Que se sienta menos ¿No? En qué partes De la nalga Pues dar literal El golpe ¿Ok? Entonces todo eso Hace referencia A la seguridad Luego viene La parte del consenso En el consenso Hablamos sobre Que todas las personas Involucradas Deben de tener Muy claro O lo más claro posible Qué necesitan Y cuáles son Sus placeres Para poder Con este conocimiento Poder hacer Una negociación De qué estoy Dispuesta A dar Qué quiero recibir Y qué definitivamente No quiero recibir Tampoco Pero esta negociación Se da Con todas las personas Que estén involucradas En la relación Y ojo También se apuesta Porque este consenso Sea un consenso Libre Libre De cualquier tipo De presión Y también De preferencia Que sea un consenso Que sea Un consenso Alegre ¿A qué me refiero Con alegre? Que esté tomado Desde la Desde la Desde una posición Emocional Lo más Equilibrada posible Es decir Que si estoy así Como demasiado triste Pues no pueda No tome decisiones En ese estado ¿Por qué? Porque probablemente No van a ser Decisiones adecuadas ¿No? Y a este también Le sumamos Una P Esa generalmente La que se la anda Sumando soy yo Porque La P La P Para mí Simboliza Pues presente Placer Tal cual El placer En cualquiera De sus formas No solamente Estoy hablando De un placer Erótico Que también Mucha gente Piensa que el BDSM Solamente da placer Erótico Y no es así Tampoco ¿No? Hay muchos tipos De placeres Dependiendo de las Prácticas que hagas Entonces Si un BDSM Que tú estás haciendo No es placentero Probablemente No es BDSM Es otra cosa ¿No? Muy probablemente Abuso O muy probablemente Una violencia Que está disfrazada De consenso Pero no es BDSM Y Muy importante También No confundir Consenso Con consentimiento Eso Exacto ¿No? El consentimiento Se da O sea Yo te pongo Unas condiciones Y tú puedes Aceptar o no Aceptar Las condiciones Que yo te estoy dando No te estoy dando Posibilidad A negociación ¿Ok? El consenso Sí El consenso Te da la oportunidad De decir No sabes que A ver Yo no quiero Que me ates La muñeca ¿No? Pero te propongo Perdón Esos perritos Pero te propongo Que me ates No sé Por decir algo El techo Ajá Y llegamos A un acuerdo ¿No? Que también sea Satisfactorio Para ti Un acuerdo Que sea Satisfactorio Para mí Y que no Pase sobre Mis límites Que esa también Es otra cosa Muy importante Dentro del BDSM Existen límites ¿Límites Que pone quién? Pues cada persona Que está involucrada Y que son límites Que además Van a estar variando De acuerdo A la persona Sí, no son límites Que estén ahí Puestos con cemento O que no se pueden Citar ¿No? Con pegamento Sin comil No O sea Son límites Que vamos a ir modificando Dependiendo de Cuál es mi deseo También Y yo creo que Algo muy importante Cris Que debemos de decir Este Es que Toda práctica sexual De todo estilo Conlleva riesgos Tiene que ser Placentera Tiene que tener Acuerdos O sea Y me parece Que en eso Que marcábamos Hace un ratito De lo que Este Pareciera que estuviera bien Y no estuviera bien Es bien interesante Como todo Todas las prácticas O las maneras De relacionarnos Alternativas Hoy están hablando De negociar De hablar De informarse Y nuestras prácticas Las normales Las tiernas Las bonitas Rositas Y esas cosas No hay acuerdos No Y no necesariamente Son placenteras Y no necesariamente Este Yo quería Que todo eso Pasara O sea La verdad Es que Toda práctica El tener sexo Como tal Conlleva riesgos Y entonces Por lo tanto Tengo que asumir Responsabilidades Y tengo que procurar Seguridad Para ambos Usos Y láminas O lo que sea ¿No? Este Toda relación De todo estilo Casual Vincular O del estilo Que sea Tiene que tener Un elemento Que se llama Comunicación Y llegar a acuerdos Estar en el acuerdo De vamos a coger Y luego Y ya no nos conocemos Perfecto Pero que esté Hablado y abierto Para las partes Involucradas ¿No? Entonces Yo no pensaría Que son solamente Acuerdos Del BDC Para mí Cuando los conocí Dije Esto tiene que ser Para la sexualidad En general O para mi vida En general Si las cosas No me dan placer Si las cosas No son sensatas Y si no Y evidentemente Mi relación Con las demás gentes Si no Si no llegamos A este Acuerdos Nos comunicamos Negociamos Y estas cosas Yo no quiero Y ya me sé Tener Una práctica De BDC Tener Sexo vainilla Tiernito Lindito Y tradicional O tener O hacer Hasta una fiesta O irme de viaje Con él ¿No? Y entonces Creo que esa parte Es importante ¿Quién? Cuando decías Es que ¿Quién nos marca Que lo tierno Y amorosito Es lo Lo bueno O lo normal Cuando en la gran mayoría De esta De eso Que se dice No necesariamente Llegamos a acuerdos No necesariamente Consensamos No necesariamente Es lo más sensato De todo el mundo Y no necesariamente Nos da placer A todas las partes ¿No? Y que esa yo creo Que la parte Que a mí me ha parecido Más interesante De esta posición Tuya Que es el El rescate Por la experiencia Placentera De las mujeres Como la quieran Vivir Hasta donde La quieran vivir Y de la manera En la que la quieran vivir Y fíjate De esto De esto Que mencionas Ana De la cuestión De los acuerdos Y todo Que debería de ser Como una parte Cotidiana De las relaciones Que establecemos Cualquier tipo De vinculación Incluyendo vínculos Familiares ¿No? También debería De haber acuerdos Por ahí Me parece Que por ejemplo No En el BDSM Se vuelve algo Indispensable Porque por el tipo De prácticas Puedes poner En riesgo Tu vida Esa es la realidad En riesgo Tu vida O en riesgo Tu corporalidad Tu cuerpo Ajá ¿No? Entonces A diferencia De las relaciones Habituales O tradicionales ¿Ok? En donde ya pareciera Que hay un guión Que está hecho Y que entonces Si yo voy a Me hago novia De X persona ¿No? De Juanito Entonces Como este guión Ya está establecido Yo ya sé Que lo que sigue Va a ser que Él y yo Tengamos Sexo Relación sexual Coital Ajá Y que quizás Después Nos hagamos Un planteamiento En donde Vamos a vivir juntos Supongamos Que nos vamos A vivir juntos Y matrimoniamos Como quieran ustedes Y que ¿Cuál es El pensamiento Popular Por decirlo De alguna forma? Pues que En la casa Hay algunas reglas ¿No? Que nunca se hablan Además ¿No? Unos acuerdos De monogamia Y digo acuerdos Entre comillas Porque ni siquiera Hay acuerdo Nunca Mayor La mayoría De la gente No hace acuerdo De esto Entonces damos Por hecho Que tú vas a ser Para mí Y yo voy a ser Para ti Y pues Seguimos así ¿No? Como ya está Este guión escrito Pues ¿Para qué Me preocupo? ¿Para qué Lo hago? ¿Para qué Cuestiono? ¿Para qué Te propongo Que No sé Tú te levantes Los lunes En la mañana Por el pan Y yo los martes ¿Para qué? Si ya el guión Dice que tú Lo tienes que hacer Entonces Ahorita Me parece También que Lo que está sucediendo Es que Pues nos estamos Dando cuenta De que este tipo De guión Preestablecido ¿No? Que viene De poquititos años Hacia atrás Como 700 años Hacia atrás A lo mucho ¿No? Es un guión Que no nos satisface Ni que nos trae felicidad ¿Por qué? Porque precisamente Evita El que yo pueda Decir mis necesidades En cualquier De cualquier tipo De necesidad No solamente Necesidades que tengan Que ver con la vida erótica Así es Entonces Pues obviamente Ya nos estamos Dando cuenta Digo Las generaciones Más nuevas Muchísimo más ¿No? Porque ya tienen acceso A un montón de cosas Pero Pues todavía está Como esta Esta resistencia ¿No? Porque ¿Qué significa Que yo me salga Del guión Popular? Significa Que tengo que cuestionar Lo que yo creo Y tengo que Dejar de recibir Ciertos privilegios Que me da Ese guión Y correr riesgos Hasta de ser Expulsado De la manada Porque te estás Revelando Demasiado ¿No? Que ese es uno De los riesgos Que también Conlleva Cuestionar No importa Lo que Cuestionando Así es Yo quisiera Que cerramos Precisamente Con esto ¿Qué ha implicado Para Cristal De Sade Él Esta posición Cuestionadora En De su comunidad Dentro de la comunidad BDCM Porque tú eres Y digo Lo hemos platicado También Este Hay ciertos Círculos En donde Y yo conozco Uno En donde Si te vas con ella Ya valiste O sea No vas a aprender Lo que debe de ser Una verdadera sumisa Y entonces Este ¿Qué ha representado Para ti Cuestionar? Pues mira Ana Para mí Tener este posicionamiento En cuanto al BDCM Irlo fortaleciendo A lo largo del tiempo Ha significado En las cosas negativas O en las cosas malas Bastante violencia Violencia Que Tampoco Reconocen ¿No? Violencia Que me ejercen A través de redes sociales A través de Precisamente Por ejemplo Este tipo de comentarios En grupos Que yo ni sé Que luego existen ¿No? Ni los conozco Hay mucha gente Que habla Y dice cosas de mí Que yo ni conozco ¿No? Entonces Esa es violencia Esa es violencia Que están ejerciendo Contra mí También ha significado Por ejemplo Que Pareciera Que debo de estar Como súper abierta A poder discutir Cualquier tema Y la verdad es que En este momento De mi vida Yo por lo menos No discuto De algo Que no se me da La gana de discutir Porque no tengo Por qué Ni tampoco Tengo que estar Justificando Ciertas Cosas Mías En mi forma De actuar De escribir De pronunciarme Entonces Esto ha significado Por ejemplo Que mucha gente Diga Es que si no estás De acuerdo Si no estamos De acuerdo contigo Nos botas Nos aíslas Nos sacas De tu vida Y yo así Pues sí Sí te saco De mi vida Pero de par Que te quiero En mi vida Sobre todo En este sentido De no poder Llevar un diálogo Respetuoso También Entonces bueno Me ha costado eso Me ha costado También Obviamente Ser Pues amada Muy amada O muy odiado Creo que Ahí se me Venía Tinta Muy odiada En círculos Que son muy Tradicionales ¿Por qué? Porque muchas De las compañeras Que han tomado Cursos conmigo Empiezan con Estos cuestionamientos Y entonces Cuando se topan Con algún Sobre todo Dominantes varones Ojo Cuando se topan Con algún Dominante Hombre De pronto Pues ya no se Dejan hacer Muchas cosas ¿Ok? Ellas participan Ellas piden Ellas dicen Exactamente Que es lo que quieren Y esto A ellos No les gusta Entonces ¿Qué empiezan A decir? Pues es que Si te vas Con ella Ya te echas A perder ¿No? Hay grupos Hay algunos grupos Incluso Algunos hombres Incluso Que les preguntan Lo primerito Que les preguntan A las compañeras Es si ya tomaron Un curso conmigo Si ya tomaron Un curso conmigo Automáticamente Las Las hacen A un lado ¿No? Entonces Pues bueno Así como Esas cuestiones Negativas También Me han Tocado Cosas Muy Positivas ¿No? Me parece Que hemos formado Entre las compañeras Que han estado En los cursos Una red Afectiva Bastante fuerte ¿No? En donde La verdad Se siente Bien chido Que te manden Por ejemplo Un pastelito Cuando estás Enferma De COVID ¿No? O estás saliendo Del COVID Y es así como Oye Estamos aquí Presentes También te estamos Viendo Te estamos Cuidando ¿No? Una red Afectiva Muy linda Una red Afectiva En donde Incluso Han hecho Acompañamientos Entre ellas Ya sin Sin que yo Intervenga Porque tampoco De que yo Esté ahí Todo el tiempo ¿No? Por ejemplo En cuestiones Legales En acompañar Algunas Mujeres Que han tenido Abusos Dentro del BDSM Y entonces Pues las Acompañan ¿No? Otras cosas Positivas Pues bueno He tenido La oportunidad De estar Hablando En varios Espacios Que tienen Que ver Con medios De comunicación Lo cual A mí Me parece Fantástico Porque También Me parece Que ayuda A desestigmatizar Toda esta cosa Que hay alrededor Del BDSM ¿No? Me ha dado También la oportunidad Pues de estar En otros En otro país Compartiendo Esta postura Y pues también Dándonos Dándome Dándome Y dándonos Cuenta De que en México También O sea Como país También generamos Contenido De muy buena calidad ¿No? Y que en otros países Es reconocido Y también es pedido Entonces para mí Eso también es así Como wow Qué bonito ¿No? Y pues finalmente Conocer Un montón De mujeres Muchas Muchas mujeres Que pues han aportado Muchísimas cosas En mi vida También ¿No? He aprendido Mucho Mucho A través De todas Ustedes Y pues bueno Para mí Eso es Es muy valioso Muy muy valioso Muchísimas gracias Ya se nos fue El tiempo Por Dios Rápidamente Nada más quiero Porque nos escribieron Un montón de gente Es Alfredo Zapata Felicidades Y gracias Por su aporte Para aprender Entender Y seguir haciendo La diferencia A nivel global Paulina Mendoza Te manda saludos Fascinantes Sus cursos BDSMeros De verdad Los son Fascinantes Gaby Cerón Manda saludos Karina Quintero Saludos Querida mía Sadi Jiménez Una carita feliz Rosy Félix En corazón Beca Batori Dice que sí Al comentario Que decías De que se arman Redes Entre las mujeres Seij Abader Pues ya te ama Y becas Siempre presentes Cintia Gus Eres la mejor Y bueno Ya te pasaré más Todos los comentarios Nada más Quiero agradecer Tu presencia Mil gracias Por haber estado Conmigo aquí En psicólogos Al desnudo Espero que en otra ocasión Nos puedas Nos enví Quieras Acompañarnos Nuevamente Y darle las gracias A toda la gente Que se conectó Como yo soy Ana Laura Rosas Estamos en Psicólogos al desnudo No se pierdan La siguiente semana A Abril Dorantes Y Cam Este Cam Chay Hablando de un interesante Tema Todos de psicología Y todos con la apertura Y la desnudez Estamos aquí En ADR Networks Activando tus sentidos Cris Gracias 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 a ti Ana Gracias Beso Gracias